¡Hola, hola mis creativos! ¡Hola, hola gente bonita que me ve! El día de hoy empezamos con las manualidades, con los regalos del Día del Padre, esa persona ejemplar que siempre va a querer y quiere lo mejor para ti. Y hoy haremos un bonito llavero y utilizaremos únicamente una argollita, dos dijes del estilo que tú creas que le puede gustar a tu papá, una terminal con un espacio amplio, hilo cáñamo de preferencia de este que es gruesecito en el color que tú elijas y pegamento extra fuerte que es muy parecido al silicón pero pega aún todavía más. Cortaremos dos tiritas de 20 cm de nuestro hilo cáñamo y lo pondremos de esta forma, así dobladito a la mitad. Después tomamos nuestra argolla, pasamos el hilo de esta forma, lo atravesamos por aquí, por este hoyito, por este espacio, jalamos y listo. Ahora vamos a cortar otro pedazo de hilo cáñamo aproximadamente unos 50 cm, lo vamos a doblar a la mitad y lo vamos a acomodar justo en la mitad de esta forma. Pasamos el hilo de la izquierda por abajo y por encima del otro hilo, y el otro hilo por el huequito que nos queda. Si tienes alguna duda con el video, recuerda que tengo muchos videos de cómo hacer panza de víbora, ya que este tejido se llama panza de víbora. Puedes ver el video o pausarlo, o puedes ver los demás videos, te voy a dejar la lista de reproducción en la descripción de este video. Y tú puedes utilizar el largo que tú quieras, en mi caso yo lo hice de 4 cm de largo, también puedes utilizar los colores que quieras o el hilo que tú quieras. Solo piensa que las hebritas que tú hagas deben de entrar perfectamente en la terminal sin que sobre o falte espacio. Ahora juntamos todos los hilitos y cortamos. Yo los dejé larguitos para probar con la terminal, pero me di cuenta que sobraba mucho espacio, así que volví a cortar un poquito más. Le puse pegamento extra fuerte con un palito, bueno, con un clavo en la terminal. Este pegamento ya está algo seco, tiene un año, pero aún así funciona perfectamente bien. Si tú tienes uno nuevo, pues va a estar más líquido. Lo metemos en la terminal y vamos girando para que entre perfectamente bien. Y después tomaremos una argollita, la vamos a abrir un poquito, la metemos por el orificio de nuestra terminal y vamos a agregar los dijes que queramos. En este caso yo voy a poner dos llavecitas y con ayuda de unas pinzas vamos a cerrar esta argolla perfectamente bien para que no se nos vayan a salir por ningún motivo. Y del otro lado yo agregué también una argollita con un candadito para que sea el candado y las llavecitas. Y finalmente puedes poner este llavero en una cajita o colocarlo en las llaves de tu papá o esa persona especial para ti. Y como ven, es algo muy fácil, muy rápido, muy barato, muy masculino y creo que es un regalo padrísimo para cuando no tienes mucho dinero ya que se ve muy original y que mejor que esté hecho con tus preciosísimas manos. Y esto ha sido todo por el video de hoy mis creativos, les mando un fuerte abrazo, ya saben darle like si les gustó, compartirlo con alguna amiga o amigo y suscribirte a este canal para que seamos muchos más. Nos vemos el próximo domingo, hasta la próxima.